Aquí lo que viene, aquí lo que viene, no lo para nadie Desde ya, desde ya, en nivel musical de la miniteca que no matrajea a la hora de sonar Somos, somos, Tasmania, ok, estamos red Dicen que el amor solo llega una vez, uff, yo sé que contigo lo encontré Wow, está pinchando, el incomparable DJ Giancarlo En combinación perfecta con DJ Alejandro, el original, ok, dale play El baby y las canarias Se te olvida que te amaba, que todo lo que empieza tiene un final Olvidaste que era tu día Cometí un error y me arrepentí y no volveré a fallarte Confía en mí, dame tu perdón por nuestro amor Y ahora tú me das ofrecciones, me rompe mi alma y luego me miraré Y así le pones que te crea que me amas Pero no me callas, que con ella no lo entiendes Que el que ayer rompe ayer rompere Mujeres como tú, sé que todos quisieran Si olvidamos todo, yo hago lo que quieras Y así le pones que no lo entiendes Que el que ayer rompe ayer rompere ¿Qué sientes ahora cuando yo te digo? Que cuando lo supe yo te hice lo mismo No podíamos dejar este sistema No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera Tazmania Gracias a mi equipo de trabajo Carlos Gutiérrez, The Manager Mi corazón me hizo pum 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 cuando la vi Me le tiré, me puse pa' ella y la conocí Y a los ojos me miró Yo se vi la conexión Ella es lo que yo quiero pa' mí Ya sé que me quita que esa chamaquita Y ella me enamoré Tenía mucho sueguel y era tan bonita Yo no lo podía creer Corpo de noquita pero era blanquita Y ahora quería comer Ya me hiciera esa mujer Vuelve amor Sé que fallé Sé que voy a querer Ven moriré Sé que voy bebé No sé qué hacer Sé que vuelve amor Vuelve otra vez Sé ley, 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 ley Enamorado y afición, desbaratado Sin su querer Le compra carro, celular, le daba todo Yo a esa mujer Me calentaba, yo sudaba y ya gritaba Cuando hacía el amor Todo ha cambiado, me ha dejado Y solo siento yo este gran dolor Siempre de rumba, yo salí con otra Ella me llamaba el ser Yo no lo podía porque yo quería Yo me llamó a esa mujer Ese mismo día cuando amanecía Y cuando no me la encontré Yo saliendo del motor Yo saliendo del motor Vuelve amor Sé que fallé Sé que fallé Sé que fallé Sé que fallé Sé que voy a querer Me moriré Sé que voy bebé No sé qué hacer Sé que vuelve amor Vuelve otra vez Sé ley, 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 ley Hey, hey Obvio, nena No sabes cuánto te extraño Me siento río, va Porque te hice tanto daño Perdona, yo cambié Soy otra persona Mira en mí que no te miento Esto no es broma Es porque siento dentro Tiene nombre y es amor Como ella era sexo Voy a ti decir amor Que dura Tú sabes que ella me quiere Y yo también la quiero a ella Ey, ey, se fue Ey, ey, se fue Ey, ey, se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Tocmania Se acaban, se acaban Toda mujer es buena Para los hombres como tú Que no vale la pena Se acaban, se acaban Toda mujer es buena Para los hombres como tú Que no vale la pena Se acaban, se acaban Toda mujer es buena Para los hombres como tú Que no vale la pena Te vas de la copa y digas Ey, esto llegó a su final Estoy harta ya de ti No me vuelves a engañar Haz con tu vida Lo que quieras Lo que te den, qué ganas Que para un malo como tú Que para un malo como tú Las coge dos malas Se acaban, se acaban Toda mujer es buena Para los hombres como tú Que no vale la pena Se acaban, se acaban Toda mujer es buena Para los hombres como tú Que no vale la pena Así que no existe Que esto se acabó Tu pasaje de ida Te lo compré yo Y tú me falló Fue fragasón No me importa Que digan que la mala soy yo Trinque hasta el pique Que no lo quiero aquí Yo, yo me lanzo De ser la buena pa' ti Déjense de todo Déjense del cuento La mujer es buena DJ Giancarlo Oye cómo suenan mis metales De felicidad Ah, porque usted se va Ja, déjala más Du, 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 du Ya, con Alina Valde A un manito Al bloque Ya no sabe que lo guau La verdadera mami El incomparable Se acaban, se acaban Toda mujer es buena Para los hombres como tú Que no vale la pena Wow La vida se acabó Que el tiempo se acabó Y que el otro enamorará Que triste el destino Que bello el pasado Cuando yo te tenía a mi lado La vida se acaba El tiempo se acaba Y yo te sigo esperando Soñando contigo Muriéndole celos Hoy otro beso tus labios Pero ya Sé que piensas mucho en mí Y sé que te cuesta fingir Tú sabes que lo estás sintiendo como yo Y que te mueres por decirme Te amo Cuanto te extraño Tú sabes que contigo quiero estar Ven por favor Y hoy yo siento que tu amor Que estás hecho para mí Y sabes que mi Dios es el testigo Y yo sin ti no vivo Te amo Cuanto te extraño Y sabes que contigo quiero estar Ven por favor Y espero por ti No sabes cuánto ha dolido El que ya no estés aquí Cuántas noches he perdido Por estar pensando en ti Hoy estoy arrepentido De haberte dejado huir Por eso a mi Dios le pido Que te traiga junto a mí Nada me hace sentido sin ti Yo no sé si a ti te pasa igual Pero a veces yo siento morir Me cuesta trabajo respirar Sigo adicto a tus besos Me hace falta tu calor Sin ti yo me siento preso Vuelve por favor que te amo Cuanto te extraño Tú sabes que contigo quiero estar Ven por favor Y hoy yo siento que tu amor Está hecho para mí Y sabes que mi Dios es el testigo Que yo sin ti no vivo Te amo Cuanto te extraño Tú sabes que contigo quiero estar Ven por favor Te amo Te amo Tú sabes que contigo quiero estar Ven por favor La vida se acaba El tiempo se acaba Pero tu cuerpo aquí a mi lado Eres mi gana Y te agradeces Que estoy enamorado Hasta el fin DJ Alejandro El original Te amo Cuanto te extraño Tú sabes que contigo quiero estar Ven por favor Dios te mandó Ya no sufras más mi amor Ese hombre te falló No merece tu perdón Ahora el que estoy en tu suelo La subió Dame una oportunidad Solo quiero amarte más Baby Coge mi mano y déjate llevar Dime amiga mía Que te ronda la cabeza Recuerda que tu vida carecía de tristeza Buscabas amor en un mar contaminado Pero el pez que picó Resulto estar disfrazado Te mintió Como no Regalándote los oídos Así te enamoró Quizás fue cumplido Que apuntando falló Pero no le cierres las portas a tu corazón Que vengo pa' quedarme No Ya no sufras más mi amor Ese hombre te falló No merece tu perdón Ahora el que te consuela soy yo Dame una oportunidad Solo quiero amarte más Baby Coge mi mano y déjate llevar Oh, oh, oh 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 Ya te digo Que tus ojos transmiten dolor No toque ese hombre No te diga amor Eres víctima de una traición Ese tipo no merece tu calor Me comentas que se pone adhesivo Llega a casa y te golpea sin motivos Y es que no hay razón pa' maltratar A la mujer que amas ¡Bustas mania! Dame decirte que Para permitirte el lujo de llamarte hombre Primero tienes que aprender a respetar a uno Multiservicios Jafa Todo en soldadura y pintura Ven, acércate Que te haré una aportación Que no podrás descansar Una de esas que te vientan Que te va a gustar Y me va a gustar Podemos soltitos tocarnos Podemos juntitos besarnos Podemos hacer de todo lo que quieran Maldades de adultos y fieles Podemos abrigarnos en la cama Tú puedes decirme que me amas Pero hay una regla que pongo en los modos romper Y es que tú, no te vuelvas poquito, si me llamas y no me encuentras, no me amores, no me sigas en tu lugar No me digas a la hora que yo debo llegar, somos adultos y te recuerdo que Soy libre, soy libre, soy libre, libre para gozar Soy libre, soy libre, soy libre Y no me vas a la hora que yo debo llegar Tasmania, juntando con un excelente equipo técnico Preparado para cualquier besanquillo que se interponda en nuestro avasallante camino DJ Giancarlo, DJ Alejandro Enamorarnos Haga mucho camino, de donde quiero un te amo Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando tú y yo El próximo paso puede ser un beso Ay Dios, estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Carlos Gutiérrez El manager Multiservicios Jafa Todo en soldadura y pintura Producción es Richard Coa Producción es Star Music El manager Falta mucho camino, de donde quiero un te amo Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando tú y yo El próximo paso puede ser un beso Ay Dios, estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos El rincón musical de Sammy Tasmania Display Les mando un saludo El 201 doble 6 Néstor G Néstor G Y yo sin ti me siento friso Y ya no puedo salir Help me, please my love Sigo esperando tu regreso Y por la noche ya ni duermo Please my love Regresa ya mi niña Combate mi malo Regresa ya mi niña Combate mi malo Solo pago una oportunidad Sé que cometí un error Pero no me dejes vida mía Sin tu beso Sin tu amor De hoy día te pido perdón Ay mi niña me rompiste el corazón Pero no me dejes vida mía Sin tu beso Sin tu amor Ya sin ti me siento friso Y ya no puedo salir Help me, please my love Sigo esperando tu regreso Y por la noche ya ni duermo Please my love Oh 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 Giancarlo, el incomparable, mezclando, en dúo con, DJ Alejandro, el original, competencia, hagan lo que hagan, pongan lo que pongan, la mil que cae, TASMANIA, DISPLAY y me siento pienso, y ya no puedo salir, help me, please my love, sigo esperando tu regreso, y por la noche ya ni duermo, please my love, regresa ya mi niña, come back to me, my love, regresa ya mi niña, come back to me, my love, solo dame una oportunidad, se que comete un error, pero no me dejes vida mía, sin tu beso, sin tu amor, pero ya te pido perdón, ay mi niña me rompiste el corazón, pero no me dejes vida mía, sin tu beso, sin tu amor, suena criminal, suena fuerte, TASMANIA, DISPLAY quiero, besarte a ti en la boca, que quede como loca, sin nuestros labios rosa, ay ay mi amor, luego abrázate de a poquito, así bien suavecito, pa que sueñes conmigo, como te sueño yo oh 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 ¿Quién diría que tú el sueño me quitarías? Me cambiaría todo mi día Y ya mis noches ambas serían igual Sin tus besos, mamá Todo lo tuyo me pone mal Con ese movimiento me enciendo Con ese movimiento me pierdo En tu cadera, la noche entera Matándonos las ganas, mi reina Eso quisiera, mi cosa bella Que sueñe con el negro morena Quiero besarte a ti en la boca Que quede como loca Sin nuestro labio rosa Ay, ay, mi amor, luego abrázate De a poquito, así bien suavecito Pa' que sueñes conmigo Como te sueño yo Oh, 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 oh Como te sueño yo Oh, 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 oh Como te sueño, ay, mujer Que yo no daría por tener la fe Y hacer de su vida una novela con florejita mela Toda una vida entera viviera para usted Que quiero ver, me envuelve con locura Y pierdo la cordura, envuelto en tu cintura, mamita Quiero que te me ponga loca, que me suelte en tu boca Verás como se goza, ay, ay, amor Luego comerte de a poquito, del cuello al ombligo Pa' que sueñe conmigo como te sueño yo Oh, 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 oh ¿Cómo te sueño yo? Yo quiero casarme contigo Yo quiero que sueñes conmigo Yo quiero casarme contigo ¿Cómo te sueño yo? Yo quiero casarme contigo Yo quiero que sueñes conmigo Yo quiero casarme contigo ¿Cómo te sueño yo? Quiero bésarte a ti en la boca Que quede como loca Sin nuestro lado rosa Ay, ay, mi amor Luego abrázate de a poquito Así bien suavecito Pa' que sueñes conmigo ¿Cómo te sueño yo? ¿Cómo te sueño yo? Tamania ¿Cómo te sueño yo? Gracias a nuestros seguidores Por su total amor Carlos Gutiérrez ¿Cómo te sueño yo? DJ Giancarlo El Incomparable DJ Alejandro El Original Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Y Suscríbete al canal El Hotel Un saludo Escríbete al canal ¡Gracias!